Espíritu, alma y cuerpo, puestos a disposición de la enseñanza, transforman la sociedad. Ha sido un proceso muy enriquecedor para mi labor como docente, el proceso del lenguaje y las matemáticas que han sido los pilares fundamentales del programa. Me llevo muchas cosas para surtir mi trabajo, he encontrado muchos puntos donde estamos de acuerdo para avanzar en este proceso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como docente? Menos mal se apareció Celcia en el camino y nos mostró algunas cosas, cosas que nosotros empezamos a rescatar. Realmente ayuda y motiva a que estos procesos se sigan dando y que se puedan sumar otras empresas para que haya o exista un mejor proceso en nuestra sociedad. Celcia en estos dos años ha contribuido en este propósito. ¡Qué buena energía! Celcia, la energía que quieres.